Cuando tú eres un migrante constante o cuando has migrado muchas veces ya no eres de allí ni eres de aquí y entonces estás en el no lugar y esa se vuelve tu identidad, el duelo. Pero eso es un lugar, esa grieta sí es un lugar y desde ese lugar se ha generado la cultura toda la vida. Tenemos que rescatar esta visión, especialmente en un lugar como este y como esta ciudad en el que tenemos todo este material cultural del que podemos crear nuevos objetos culturales.